¡Apa! Hoy Aitor va a probar por primera vez lecheras de ternera. Siguiendo un poco la línea esta de casquería, hoy me toca probar las lecheras en bollejas. Yo te lo cocino, tú lo manipulas. A ver, a ver, a ver cómo lo hago. Ya las tenemos aquí desgrasadas. En el puesto previamente las hemos limpiado, cuando hemos hecho los despojos. Y nada, esto le voy a quitar aquí, este poquito de grasa que tiene aquí. Vale, vale. Ahí. Más no, porque si no le quitas la grasa ahí. Esa otra esquina de ahí, a salón. Aquí a salón. Vale, esta es la lisa, la que voy a hacer en filetes. Y luego esta, la rizada. Hay que decir que la lechera rizada está en la tráquea del ganado. En este caso de la ternera. Sí. El cordero también tiene. Más pequeñito, pero... Eso es. Y la rizada, y la lisa está justo encima del corazón. Voy a hacer los filetes de aquí. Vale. ¿Hago finito o normal o...? Normal, normal. Que tenga su cuerpo también. Que no sea muy fino. Ahí. Hay que decir que en lecheras, lecheras o mollejas, solo tiene el ganado joven, cuando es joven. Tanto el vacuno, las terneras, y el ovino también, los corderos, solo tiene cuando es jovencito. Esto se le forma cuando está mamando de la teta de la madre. Bueno, sí, estos cuatro filetitos no han salido. Vale, qué bonitos te han salido. Comer es la primera vez que como, pero ya he manipulado unas cuantas. Mira, ahí, ahí, pa, pa, pa. ¿Tarda mucho en hacerse la plancha o vuelta en cuenta, no? Pues como un filete, igual, igual. Como un filete de carne. Ya ves que te estoy enseñando, os estamos enseñando, os estamos enseñando, comer casquería con recetas súper fáciles. Luego hay otras recetas más complicadas que cuando seáis unos expertos ya os uniréis. Pero lo que queremos es que los jóvenes os acostumbréis a comer temas de casquería haciéndolo fáciles. Porque si no, os podéis echar atrás. Entonces, sencillo de hacer y pa dentro y a disfrutar. Cuando queréis hacer complicado, ya os complicaréis la vida. A mí me gusta que quede tostadito, churruscadito por fuera. A ver, venga. Bueno, así parece una pechuga de pollo. Sí, pero el sabor no tiene que ver. Es completamente diferente. Y la textura, ¿eh? Sí, la textura ya se ve que es diferente. Lo otro es más lisa. Esta, la lisa, tiene grasa. Como grasa infiltrada y queda súper jugoso. A mí me encanta. Vamos a dar dos o tres vueltitas. Mira. Este buen tabaz. ¿Qué estábamos esperando? A mí se me hace la boca. Las cosas. Como decía aquel, ¿cómo era el de las guarrindongadas? Con la vid de Jorge. Con la vid de Jorge. Bueno, esto de Guarrindongada no tiene nada, ¿eh? Lo que hacía aquel, aquel se hacía con cosas de estas y mezclaba igual bocata con esto, con loquilla. Sí, tortilla de patata con chicles y... Esto es un moscad. Parezco cocineros buenos, ¿eh? Sí. Haciendo dos cosas a la vez, sí, claro. Entra un poco... Estrellas Michelin nos van a dar en YouTube. Sí. Bueno, ahora tengo de té. Este ya está hecho roscaito. Ese tiene buena pinta. Sí. A mí que ha hecho lo que encargo yo el diente. Venga. Lo voy a poner aquí, en la pizarrita. Chocón, chocón. Este lo voy a dorar un poco por este lado. Y voy a sacar estos dos y los a probar de estos dos. ¿Vale? Vale. Saco este. Venga. Y presentamos aquí. Y le hincas el diente. Ahora vamos a un ténero limpio. Un ténero limpio. Pues nada, este es el resultado de la lechera lisa hecha a la plancha. Sí. Y ahora te toca probarlo. A ver, a ver. Pues nada. Venga, Hitor. Una cosa más probando. Jack. Pues a lo llora. Ahí. A ver. Ya sabía yo. Me recuerda. Como cuando comes panceta o así. A la jugosidad. Sí, la jugosidad. Sí, como está un poco corroscante. Es que a mí esto me priva. Esto es. Sí, sí. Un manjar, un manjar, la verdad. No sabéis lo que os perdéis. Sí. Venga, Hitor. Ataca. Arra, eh. Muy bien. Muy recomendable. Opa. Prueba superada. Huele. ¿Qué era? ¿Piño? Tío Pepe. Tío Pepe.